¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comienzo de las vacaciones y también del fin de semana largo para muchos, así que vamos a ver cómo siguen las condiciones del tiempo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Inestabilidad, probabilidad de lluvias y lloviznas de variada intensidad, como pueden ver, por un nuevo frente frío que va a atravesar toda la región pampeana. Acá podemos observar en el oeste de la provincia mínima de 5, máxima de 12. Estará bien frío en primeras y últimas horas del día. En la región de Tranquilauca la mínima será de 6 y la máxima llegará tan solo a los 10 grados, mientras que en la costa atlántica las mínimas estarán entre los 5 y 6 grados y las máximas llegarán hasta los 13 grados en horas de la tarde. Para la ciudad de Buenos Aires también la misma probabilidad de lluvias y lloviznas de variada intensidad, mínima de 9 y máxima que llegará hasta los 12 grados. Recuerden, para más información pueden ingresar a infoclima.com.